muy buenos días para todos sukiyomi es mi nombre y esto es mundo n al igual que en el 2017 aquí les traemos un vídeo donde coronamos a las mejores waifus nintenderas del año al igual que aquella vez tuvimos en cuenta algunas reglas para seleccionarlas la primera es que obviamente el juego donde aparece dicho personaje femenino haya salido para una consola de nintendo en este año no importa si es un port remake reimaginación etcétera etcétera mientras haya salido de este año sirve pero que quede claro no tiene necesariamente que ser un personaje creado por nintendo lo que importa aquí es que aparezca en un juego de alguna consola de nintendo la segunda regla es que sólo pondremos personajes oficiales así que por más impacto que haya generado no se esperen ver a bauzet aquí y la tercera y última es que no incluiremos a esas personajes que ya pusimos en el vídeo del año pasado así que aunque no es más aparezcan samus ilucina pues aquí no estarán antes de ver a estas hermosas muchachas asegúrate de suscribirte al canal y hacerle clic a la campanita de las notificaciones para formar parte de esta gran familia nintendera comencemos en quinto lugar tenemos un personaje del reino champiñón recordemos que el año pasado tuvimos el lanzamiento de super mario odyssey y vimos a peach en todo su esplendor y ni así entró en nuestra lista es que no por más buena y dulce que se vea peach no nos termina de convencer por el contrario la que si lo hace bien grande es rosalina esta princesa celestial tiene un aire mágico que deslumbra a todos su mirada es pura y penetrante sus movimientos sumamente delicados y el estar flotando le da un toque especial al asunto su cuerpo no es exagerado sino que tiene las curvas necesarias para acompañar esa personalidad tan delicada que tiene sumado a esto genera un plus emocional en nosotros el saber que posee una triste historia de fondo recordemos que en mario galaxy se nos cuenta su pasado a través de una especie de libro y este relato nos hace sentir empatía por ella quererla desearle lo mejor en fin esta bonita princesa es totalmente digna de ocupar nuestro quinto lugar ah por cierto entra en la lista ya que apareció en mario tenis 6 es super mario party y smash bros ultimate todos juegos de este año la bruja más sexy de los videojuegos es nuestra cuarta waifu del 2018 bayonetta sí sí ya sé que bayonetta 1 y 2 salieron para wii u hace años pero recuerden que para switch salieron en febrero de este así que vale su inclusión muy distinta a rosalina esta chica encanta con su sensualidad la cual sabe que posee y utilizan todo momento su forma de hablar es sensual su forma de caminar es sensual su forma de luchar es sensual incluso verla mareada es sensual es que si vamos no se hagan con ese cuerpito que tiene estoy seguro que a muchos se les cae la baba con esta dama pero sin lugar a dudas lo que más enloquece de ella es el pequeño detalle de su cabello para el que no tenga idea de lo que estoy diciendo el cabello de bayonetta es mágico y lo utiliza para crear la ropa que lleva puesta la cosa es que cuando debe luchar también usa la magia de su pelo para generar los ataques por lo que el encantamiento de la ropa se debilita dejando al descubierto gran parte de su cuerpo para que quede más claro bayonetta no sólo posee unas preciosas curvas y sensualidad en todo momento presente sino que encima pasa casi todo el juego semi desnuda de a poco nos vamos acercando al primer puesto y por ende las waifus de aquí en adelante realmente hicieron mecha en nosotros como jugadores hasta tal punto que se podría decir que nos cautivaron realmente y la que ocupa este tercer lugar tiene muchísimo mérito ya que se ganó nuestro corazón con actitud y personalidad dado que los gráficos de octopas traveler juego en el que aparece no permiten enamorarnos de ella por su físico damas y caballeros estamos hablando de hany la cazadora y si es cierto que en el juego se nos muestra un par de artes de ella donde también podemos ver que es físicamente hermosa pero repito indudablemente su fuerte es su personalidad es una mujer recta con valores totalmente sanos y bien definidos posee un amor incondicional por sus seres queridos y está dispuesta a arriesgarlo todo por sus ideales es sencilla humilde delicada y responsable y lo más importante que de hecho es lo que nos hizo elegirla a ellos sobre otras es que se va ganando nuestro corazón paulatinamente al principio es muy tosca habla poco y hasta puede parecer extraña pero poco a poco y a fuego lento va cultivando a nosotros un bichito que termina por robarse en nuestro corazón por cierto estuvimos debatiendo mucho tiempo entre ella y primrose también de octopas traveler pero si bien las dos son preciosas al final nos quedamos con hany ojalá esta chica pareciera más seguido en los videojuegos pero por suerte y gracias a smash bros ultimate este año la volveremos a ver palutena con la salida de kid y caro's up racing para el 3ds se le dio a este personaje no sólo un aspecto bellísimo sino que también una gran personalidad sobre esta última pues palutena es sumamente carismática divertida bromista e incluso bastante sarcástica lo que la destaca de entre otras personajes de nintendo ahora sobre su apariencia física pues qué decir si con tan sólo ver lo que les estamos mostrando queda clarísimo que es totalmente hermosa unos ojos dulces pero a la vez picarescos un hermoso cabello verde de gran longitud y en general unas facciones perfectas hacen de palutena el amor imposible de muchos además la vestimenta cumple un rol muy importante aquí ya que a diferencia de bayonetta que prácticamente enseña todo ella es más útil mostrando a través del tajo en su vestido lo justo innecesario dejando lo demás a la imaginación literalmente una diosa y llegamos al primer puesto a la waifu de las waifus la máxima belleza nintendera del año y saben que no no es una sino que dos así es paira y mithra de xenoblade chronicles 2 son nuestras reinas waifus del año y si es verdad que xenoblade chronicles 2 salió el año pasado pero entran al top no por ese juego sino que por xenoblade chronicles 2 torna de golden country ese dlc que al final terminó vendiéndose también como juego propio y saliera a la venta en septiembre de este año y bueno los que jugaron el juego saben perfectamente porque ocupan este lugar y más importante aún porque es tan difícil que en algún momento se vuelvan a crear dos personajes tan cautivantes como ellas pero para los que no hayan tenido la posibilidad de jugarlo y ser bendecidos por estas bellezas pues les explico en el caso de payra es una chica sumamente dulce con un corazón de oro tímida amable y atenta en todo momento su contraparte en cambio mithra es una chica dura y de personalidad fuerte le gusta ir al choque y no tiene pelos en la lengua para decir lo que piensa es más liberada atrevida y sobre todo como digo frontal como ven son básicamente lo opuesto entre las dos ahora lo que sí comparten son sus cuerpos fenomenales más allá de las vestimentas bastante provocativas que utilizan poseen unas curvas envidiables pero su cuerpo no sólo implica curvas no no muy por el contrario sus rostros también son hermosos sumamente pulidos y con unas facciones en general majestuosas la cosa es que llega un momento en el juego donde te sientes totalmente enamorado por estas hermosas chicas y naturalmente te surge la pregunta a cuál prefiero las dos son preciosas pero si tuviera que elegir es que no es una fácil decisión la verdad es que aquí en el canal la cosa está bastante dividida fue es team mithra y rockin steampyra yo pues yo soy team kirby pero no viene el caso ay pero cuéntanos tú de qué lado estás o mejor aún te alentamos a que nos dejes tu top 5 completo de waifu nintenderos del año en los comentarios si te ha gustado el vídeo no dudes en dejarnos un like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho nos vemos pronto